El escritor José Javier León Jiménez nos presenta esta desgarradora historia sobre la dura infancia de dos niñas, en la que poco a poco van descubriendo sus raíces y gracias al tesón de Melanie, logran salir hacia adelante con dificultades. Melanie pelea cada día por conseguir su sueño, un mundo mejor para la gente que la rodea. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.